¿Cómo recuerdo el primer día de clases como maestro? Ahí fue el inicio de una profesión a la que me quiero dedicar toda la vida. Ser profesor para mí no es un trabajo, es una pasión. Es prepararse todos los días para compartir el conocimiento con tus alumnos y una oportunidad de sembrar en ellos las ganas de transformar las cosas para hacerlas mejor. Todos recordamos a algún maestro que dejó huella en nosotros. Los que con exigencias nos retaron a ser mejores o los que con sus buenas enseñanzas nos motivaron a creer en nosotros mismos. La educación es el camino y los maestros la brújula que guía. Por eso ser parte de la formación de los jóvenes es una gran responsabilidad. Muchas felicidades a los que encontraron en esta profesión el amor y la vocación de enseñar. Sé que trabajando en equipo vamos a ser de Guadalajara una ciudad donde la educación sirva para mejorar el presente y el futuro de los tapatíos. Por su entrega y dedicación, muchas gracias. ¡Feliz Día del Maestro! ¡Feliz Día del Maestro! Gracias por ver el video.